Quiero compartir ante tu audiencia que voy a participar en el proceso, quiero decirlo con claridad, con contundencia. He decidido aceptar la invitación de cientos de ciudadanos sin partido, de militantes que me encuentro todos los días en la Sierra Norte, en la Sierra Negra, en la ciudad, en la montaña, en el valle, que me invitan a participar. Bueno, estoy convencido que tenemos que ser una opción que rescate a la cuarta transformación, que ya es una realidad a nivel nacional y que en Puebla necesitamos que se logre. Yo confío en el Consejo Estatal de Morena, ya se declaró en sesión permanente y seguramente en los próximos días el proceso iniciará con Morena, PT y PES. Lo importante es que los que cumplen los requisitos de ley, quienes tienen o quienes tenemos derechos políticos, los ejerzamos a plenitud. Te terminan las especulaciones, los rumores, te apuntas y te anotas. Me anoto y vamos con todo como lo he hecho siempre con dignidad, con respeto, buscando la unidad, la inclusión. Yo voy a hacer un llamado a todas las militancias, desde luego en primera instancia a Morena, al PT y al PES, pero le voy a hacer un llamado a muchos amigos que tengo.